Los aromas de las delicias de Europa vienen de Italia, de la bella Italia. Ustedes han visto o se imaginan cientos de girasoles plantados y sacados su esencia natural. Los aceites pueden salir de muchas flores, pueden salir de muchos frutos secos, pero el aceite de girasol tiene ventajas sumamente interesantes. Nos ayuda para la salud, nutricionalmente es adecuado y nos sirve para diferentes tips mixtos, como es para una fritura o como para hacer una vinagreta. En este caso vamos a utilizar de la marca Suki de Italia, vamos a hacer una deliciosa vinagreta. Haciendo el honor pues en este caso a un aceite tan delicado como es el de girasol, que nos permite tener bajos niveles de colesterol a nuestra sangre, le vamos a utilizar algo sumamente italiano, algo de una vinagreta. Vamos a hacer en este caso, vamos a echar vinagre balsámico, recordando pues Italia, y le vamos a poner un poco de sal, algo de pimienta, y vamos a batir ligeramente el aceite de girasol hasta que cambie su coloración, para nosotros colocar sobre nuestra ensalada, que en esta vez le vamos a poner tomates, lechugas, y también algo de frutos rojos que queda espectacular con el vinagre balsámico. Recuerden que al poner nosotros en este caso los frutos rojos y mezclarlos con una vinagreta de aceite balsámico, con este delicioso vinagre con aceite de girasol, va a dar un sabor diferente. Recuerden, Suki es una marca de aceite muy buena en las delicias de Europa. ¡Suscríbete al canal!